Música Vamos ahora a presentar de aquí a la negra antes vamos a presentar el cinto que representa a la ciudad de Comodoro Rimalabria ahí vamos a presentar primero este cinto que se puede encontrar cinto ciudad de Comodoro Rimalabria de Comodoro Rimalabria el arroyo a la edición de ese pueblo quien será el mejor de la ciudad en distante Nos vemos y ahora si momento de presentar a los luchadores tres rounds de tres por uno hasta sesenta y tres kilos y medio aquí está Brian Reiner de fin a la arena ¡Aquí está! ¡Bien! 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 ¡Aquí está André Guadalajara! ¡Gol! Y hoy recibe Darullo Machapal que esta vez se pone en juego cinta ciudad de Córdoba Río Navidad 3 rounds de 3 por 1 hasta 60 técnicos y medio música libertad actor música música Abriu Luisa, el árbitro internacional, abriu mi campaña, está realizando todos los eventos de seguridad, que todos estén en condiciones, trabaja la diva Chávez, junto al profe Ramírez, el profe de una vela trabajando, ahí está Pueblo, dentro, aquí estamos, esperamos a impedirlo, relajáadamente, enseño algo, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Con defias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.